Tu lucha es nuestra lucha, vestigo, escucha, tu lucha es nuestra lucha, vestigo, escucha, tu lucha es nuestra lucha, vestigo, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Agradecemos, agradecemos fuertemente a los compañeros, a las compañeras y compañeros que están acá presentes de las organizaciones sindicales y políticas, los compañeros de arte nacional, un fuerte aplauso por favor para ellos. Los compañeros y las compañeras de arte capital federal, un fuerte aplauso por favor para ellos. Compañeros y compañeros del subte, vamos. Gracias a todos. Compañeros y compañeras de arte capital federal, un fuerte aplauso a las agrupaciones de la lucha y de la lucha. Compañeros del despegue aeronáutico, gracias compañeros y compañeras. Gracias. Gracias. Compañeros del despegue aeronáutico, gracias compañeros, gracias compañeros del despegue aeronáutico, gracias compañeros. Los compañeros gráficos Gracias compañeras y compañeras Los compañeros de la Marron Los compañeros y compañeras Los compañeros y compañeras de la Nalanja De estatales Compañeras de AGDU Gracias compañeras por estar acá hoy Compañeras de ADEMIS De acá de Capital de Asia Compañeras Compañeros contratados Y despedidos de la Cámara de Diputados Presentes acá Gracias compañeros Todos los despedidos del país Todos los trabajadores de la Nalanja Están manifestándose hoy acá en todo el país